Gran protesta mundial por la libertad de Venezuela. Será este sábado 28 de septiembre, convocada por María Corina de Machado, a dos meses del triunfo electoral del pueblo, de la democracia, de la libertad. Más del 70% de los votos de los venezolanos ese día fue por González Urrutia, fue por la libertad, por la democracia. Hoy el presidente electo se prepara para tomar posesión el 10 de enero y de lo que se trata hoy a esta altura, cuando la mayoría de los países ya reconocen la derrota de Maduro, reconocen al mundo González Urrutia como presidente, es generar toda la presión necesaria para que efectivamente el 10 de enero asuma González Urrutia la presidencia. Acá en la costa este de los Estados Unidos, en el área metropolitana de Miami, el encuentro será en Doral Central Park, en la avenida 92 de Doral, a las 6 de la tarde. Nos vemos por Venezuela y por la democracia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!